Yo lo que espero es que hoy Pedro Sánchez y su gobierno escuchen el clamor de la región de Murcia, de Almería y de Alicante. Que escuchen el clamor de dos millones y medio de españoles que viven en gran parte de la agricultura y que además necesitan el agua día a día en sus hogares. Todo eso es lo que está en riesgo, no solo el futuro de miles y miles de familias de la región de Murcia, de Almería, sino el agua de abastecimiento que cada día llega a los hogares de dos millones y medio de españoles y que llega a través del trasvase Tajo Segura. Eso es lo que hoy está en juego. Es inadmisible e inaceptable que el gobierno de Sánchez tenga una hoja de ruta para recortar y cerrar el trasvase Tajo Segura sin escuchar, sin sentarse, sin dialogar y sin hablar con los gobiernos de la región de Murcia, de Valencia, de Andalucía, con los regantes ni con los agricultores. Y es inadmisible que en una manifestación, en una marcha autorizada ahora mismo, estén secuestrados los manifestantes de la región de Murcia, de Alicante y de Almería que habían quedado en IFEMA para salir en esa marcha a través de vehículos que estaba autorizada y que ahora mismo no permiten que salgan. Es inadmisible la hoja de ruta de Sánchez e inadmisible la forma del gobierno que impiden que se manifiesten los murcianos, los alicantinos, los almerienses en defensa del trasvase Tajo Segura. El gobierno que está dispuesto a hacer lo que sea, a pactar con quien sea, con tal de mantenerse en el gobierno y con tal de mantenerse en la Moncloa. Y hay límites que no se deben traspasar. Y todo indica que Pedro Sánchez está dispuesto incluso a traspasar los límites, la línea roja de una democracia para mantenerse en el sillón de la Moncloa.